Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa donde hoy nos acompaña una invitada e inspiradora sin duda. Hablábamos ahora de la que es su trayectoria. Hablábamos de muchos detalles de su vida personal y sin duda es alguien con el que nos apetece muchísimo hablar. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con una gran emprendedora. Yo creo que alguien que está lanzando un proyecto con mucho éxito, un proyecto que además tiene una causa, tiene un sentido, que luego nos vas a contar. Y estamos con Sara Werner, que lleva ahora ya unos años, creo que es de 2013 que lanzaste el proyecto, pero además anteriormente has tenido una trayectoria también como emprendedora y directiva de compañías. Sí, bueno, previo estuve siendo emprendedora en nosotras.com como CEO, en la cual, pues bueno, en el tiempo que estuve, pues conseguimos grandes éxitos. De hecho, conseguimos más de dos millones de usuarios únicos al mes, que es un boom. Pero bueno, en Cocunat es donde más orgullosa me siento y sí, arrancamos Cocunat a finales de 2013. De hecho, en noviembre de 2013, o sea que ahora voy a hacer cuatro años. O sea que, súper bien. Guau, de nada repasamos esta meteórica proyección de este fantástico proyecto, pero como siempre tienes que, primero, bienvenida. Y luego, oye, ¿qué es para ti un lunes? Pues depende de qué lunes. Claro, sí, eso está bien. No nos lo han dicho nunca esta. Esta es nueva, ¿eh? Sí, pues depende de qué lunes. Es verdad, es verdad. Porque a veces un lunes es el inicio de la gran semana y otras veces es el inicio de, Dios mío, lo que viene encima. Entonces depende. La verdad es que siempre los empiezo con mucha energía porque estoy haciendo realizar un sueño. Entonces para mí siempre los empiezo con mucha energía, pero al mismo tiempo ese sueño conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces depende de cómo va a venir la semana, pues o es una maravilla y venga, vamos y vamos a comernos el mundo. O juqueme, a ver si viene la ola y me come a mí, ¿sabes? Entonces depende. Claro, desde luego. No, te iba a preguntar, Sara, justamente decías un sueño, ¿no? Que es este proyecto Cocunat. Cuéntanos la historia, ¿no? Yo creo que es una historia inspiradora, ¿no? Y un motivo de por qué estás teniendo tanto éxito. Y hablamos de la primera tienda online en Europa de cosmética saludable. Exacto. Para que la gente ponera a la gente en contexto. Exacto. De hecho, todo esto nació hace muchísimo tiempo. Mi madre, cuando yo era pequeña, pues yo veía que, bueno, pues que una simple camiseta le daba alergia, pero no una alergia como que te sale alguna rojez. No, no. Que teníamos que salir corriendo porque se ahogaba. O el simple hecho de estar en contacto con un detergente, pues le podía llegar a causar unas migrañas terribles y no se paraban y teníamos que también ir corriendo al médico. Y esto cada vez iba increchendo hasta no poder utilizar medicamentos, un montón de productos. Cada vez había menos cosas que mi madre podía soportar. Con los años descubrimos de que esto que le pasaba a mi madre se llama sensibilidad química múltiple, que es una sensibilidad específica a los tóxicos que existen alrededor nuestro. Entonces, yo por aquí, claro, yo desde muy pequeña, pues me sensibilicé con que había tóxicos a nuestro alrededor. Todos lo sabemos. Hay una exposición química enorme. Constante y en muchos sitios. Pero lo que no nos damos cuenta es qué nos sucede en nuestro cuerpo. Claro, yo lo veía directamente en mi madre. De hecho, a la gente que tiene sensibilidad química múltiple le llaman los canarios del siglo XXI. Los mineros, antiguamente, llevaban un canario y cuando el canario dejaba de cantar, salían corriendo porque había tóxicos. Pues justamente es un concepto similar a lo que le pasaba a mi madre. A partir de aquí yo empecé a estudiar, a analizar, ponerme en contacto. Esto, discúlpame, ¿a qué edad era? O sea, ¿cuántos años tenía cuando tú ves a tu madre así y además descubrís que hay una enfermedad tipificada? Bueno, para que te hagas una idea, la enfermedad, descubrimos que era esta enfermedad hace 15 años. Realmente, la enfermedad es súper nueva. Es muy nueva, sí, sí. O sea, en realidad, diagnosticada está desde hace 5 años y hace 15 años empezaba a entender qué era este mundo. Y los índices de crecimiento de esta enfermedad están siendo enormes, o sea, entre el 30 y el 40% escalándose, pero rapidísimamente. Entonces, yo en el momento que lo descubro empiezo a estudiar y a ver qué pasa. Me pongo en contacto con, pues, tanto científicos como doctores en todo el mundo acerca de qué pasa con los tóxicos y con los químicos que hay a nuestro alrededor. Y me di cuenta de que justamente hay un nicho, porque todos estamos sensibilizados con lo que comemos, pero no estamos sensibilizados con lo que nos ponemos. Y nunca nos hemos parado a pensar que el 60% de las sustancias que entran en nuestro cuerpo lo hacen por mediación de la piel. No por lo que comemos ni por lo que olemos, sino por lo que está en contacto con nuestra piel. Por lo que me di cuenta de que si utilizamos 12.000 ingredientes en cosmética, tan solo se han analizado el 20%, es decir, 2.400 sabemos qué pasa en nuestra salud. Y de esos 2.400, 1.200 son tóxicos. Es decir, de 2.400, uno de cada dos son tóxicos. La probabilidad de que estés poniéndote algo tóxico es altísima. Y luego, ya no solamente la incidencia de ese tóxico, que pensamos que puede ser una dermatitis, una alergia, pero es que puede ser una dermatitis, una alergia, una asma y problemas muy graves como puede ser incluso un cáncer. Y son productos que nos ponemos desde muy jóvenes, recordemos desde bebés, nos los ponemos cada día, porque la cosmética es desde un desodorante, un champú, una crema para las manos, una pasta de dientes. Y cada día, las mujeres en España, utilizamos una media de 17 productos, cada día, durante bien pequeñitos hasta que nos vamos. Entonces, esto es algo en lo que teníamos que concienciarnos, focalizarnos y por eso decidimos sacar Coconat, la primera tienda de cosmética 100% libre de tóxicos. Y hacía, o sea, antes de arrancar en 2013, ¿hacía años que tenías la idea de montar el proyecto? Sí. ¿O cómo fue un poco el proceso? Yo cuando empecé a, yo me empecé a involucrar mucho con el mundo de la cosmética porque mi madre sufrió un cáncer y claro, si a una persona que no tiene sensibilidad química múltiple y cuando pasa el proceso oncológico la piel se le queda fatal, pues pensé, imagínate a mi madre, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues voy a buscarle algún producto que le haga sentir, porque una parte muy importante del proceso oncológico es el estado anímico, el que te veas, te vuelvas a sentir, pues mujer, que te vuelvas a sentir bien. Y dije, voy a buscar productos para que se vuelva a sentir bien. No sabéis lo que me llegó a costar encontrar productos sin tóxicos, o sea, era terrible. Y tuve que estar como meses. Entonces ahí empecé a pensar que tenía que encontrar algo por aquí, ¿no? Y luego entré en la primera empresa que hice el link que era alquimia, ahí entré como directora de marketing, en el cual hice una diplomatura específica en cosmética química y empecé a informarme más. Y ahí fue cuando empecé a pensar de que si algún día podía montar mi propio proyecto, me gustaría montarlo en este aspecto, ¿no? Y aquí fue cuando empecé a pensarlo. Y esto fue en 2013, un año en el que quizá ese mercado era bastante minoritario y en el que era una locura embarcarse en eso, ¿no? Inexistente, no minoritario, inexistente. Totalmente. O sea, totalmente. O sea, hace cinco años hablar de parabenos, sulfatos, derivados del petróleo, o sea, la gente me miraba como si estuviera loca. Cuando tenía que ir a buscar inversores, mi presentación de inversión, si eran diez minutos de presentación, ocho eran para explicar lo que eran cosméticas sin tóxicos. No entendían nada. Fuimos totalmente pioneros, unos locos. Ahora mismo te vas al supermercado y te encuentras constantemente claims de sin tóxicos, sin parabenos, sin sulfatos, etc. todo el rato. En aquel momento fuimos totalmente pioneros, seguimos siéndolo. De hecho, tan solo hay dos marcas en el mercado que pongan su claim toxic free, que es Tata Harper en Estados Unidos y nuestra propia marca, porque dentro de nuestro proyecto hemos lanzado nuestra propia marca para cerrar el círculo, que es Coconut Natural and Toxic Free. Y somos las dos únicas marcas en todo el mundo que abanderamos este movimiento completamente toxic free que estamos generando y ser pioneros en ello. Es que no hay nada más representativo que las cifras que nos contabas antes, el hecho de tantísimos tóxicos, de 2.400 componentes, la mitad, que sean realmente tóxicos y nocivos. Ahora me estás diciendo que junto con una marca de Estados Unidos y junto con la vuestra propia línea, solo hay dos marcas en todo el mundo. Esto es muy gordo. Es decir, como con muchas cosas y en muchísimos ámbitos empresariales donde el producto tiene que ver, evidentemente, en la venta, en las ganancias, realmente se antepone el dinero por encima de la salud. Bueno, sí y no. Ahora vamos a ser un poco hablando de tema de ética. Esto, los tóxicos nacieron o se introdujeron en la cosmética en un momento, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pensar que antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que era la cosmética, era una cosmética muy de nicho. O sea, era gente adivinerada, que tenía acceso a este tipo de productos. Todo el resto no tenían acceso. Con la introducción del baño en las casas, porque recordemos que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los baños estaban fuera de las casas, cuando se introdujo el baño dentro de las casas, se vio un nicho de mercado muy importante, que era conseguir que la cosmética fuera de masas. Para poder hacer la cosmética de masas, ¿qué tenemos que pasar? De una industrialización manual, ¿vale? De una manufacturación a una industrialización. Para poder hacer eso, teníamos que introducir dos ingredientes fundamentales. Por un lado, los estabilizantes y los otros, los preservantes, son los, en inglés es preservatives, conservantes, los conservantes. Entonces, estos dos productos, en aquel momento, los ingredientes, cuando los introdujeron, pues nunca pensaron que aquello podía ser malo. Eran fantásticos. Voy a poner un ejemplo. El formol. El formol, todos sabemos que es cancerígeno, que es malo, ¿no? En aquel momento no se sabía. Se introdujo sin ningún tipo de maldad. Hay que pensar que en ese momento también se fumigaban los campos con DDT, ¿no? Esto y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esto ha evolucionado y el problema de esto no es que se hicieran como, o sea, vivir a un organismo, vamos a hacerle daño a la gente. No. Sino que se hizo por el bien para conseguir productos más baratos y dar una respuesta al mercado. El problema está en que ahora sí que sabemos. Ahora sí que sabemos cuántos ingredientes, como mínimo, sabemos que son seguros. ¿Por qué no se utilizan los ingredientes seguros? ¿Por qué estamos utilizando ingredientes que o son sospechosos, porque hay muchos que son sospechosos, ¿por qué los utilizamos cuando podemos utilizar los seguros? ¿Vale? Ahí sí que te doy la razón. Ahí, ¿por qué? Claro, es de ese aspecto más en los tiempos actuales, claro, exactamente, ¿no? Es decir, antes había quizá más desconocimiento o esa necesidad de hacer más barato un producto para que fuera más accesible a todos, pero ahora sí que es cierto que, oye, da esa sensación de que no paran de salir noticias de ahora. Ahora resulta, es igual, ahora hablaremos en este caso de comida, ¿no? Pero el aceite de palma, ahora resulta que el aceite de palma es malo, ¿no? Pues yo llevo comiendo aceite de palma, vete a saber. Entonces, claro, está todo el mundo como muy obsesionado en ver las etiquetas de los productos. Habrá muchísima gente que ya... Gracias a Dios. Exactamente, exactamente. Al final se ha despertado esa conciencia que justo junto con vuestro proyecto estáis haciendo. Claro, de hecho, como comentabas, cada día salen cosas en la cosmética, pero cada día en la prensa te lo puedes encontrar. Claro, o sea, las más famosas han sido los polvos de talco de Johnson & Johnson, que están relacionados directamente con el cáncer de ovario, o sea, la utilización de los polvos de talco, que esto ha estado en todas las casas, en la zona genital femenina durante más de 20 años, la probabilidad de tener cáncer de ovario aumenta en un 66%, ¿vale? 66%, es una barbaridad. O sea, las tres últimas condenas, la última, ha sido de, si no recuerdo mal, 413 millones a la persona que lo denuncia y tienen más de 500 denuncias, ¿vale? Y tú te vas ahora, si vais al supermercado, y lo seguís viendo. Está en el super, ¿eh? O sea, no lo han retirado. Sigue estando ahí. Y siguen sin informar de que esto, ojo, ¿no? O sea, no lo utilices de esta manera, ¿no? Póntelo de vez en cuando, no te lo pongas a hechiduamente. Claro. Son cosas que sí que es verdad que aquí deberíamos de ser más conscientes, pero claro, la cosmética es mucho más difícil. Porque en cuanto le das la vuelta a los ingredientes, muchos ingredientes no los entiendes. No, claro. No sabes qué hay detrás de qué producto. 4-4-Dioxan. Vale, pues no sé qué es. Sara, cambiando un poco de tema, ¿no? Seguimos hablando de Coconat, pero ahora han pasado cuatro años, un poquito más. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando arrancaste el proyecto? ¿Qué sabes ahora, no? ¿Qué cosas te hubiera gustado que alguien hubiera venido y te dijera? Mira, Sara, esto sí o sí lo tienes que saber. Ostras, esta es una muy buena pregunta. Sí o sí. Mira, hay una frase que dicen y que la sabes desde el principio, pero no te la crees, ¿no? Esa frase que dicen de, ¿cómo es exactamente? Es como, contrata despacio, despide rápido. Esa frase realmente me gustaría haberla interiorizado más, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando empiezas, tienes un equipo muy pequeño, la empresa crece a una velocidad tremenda. O sea, nosotros hemos tenido crecimientos anuales del 400%. O sea, no lo puedes gestionar. Entonces, esta frase, si realmente la hubieras tenido más interiorizada, te darías cuenta de que hay momentos de que, claro, tendrías que plantear con más calma el, vale, ¿qué necesito ahora? ¿Cómo voy a ver la empresa en tres meses? Porque ya no es un año, en tres meses, ¿qué perfil necesito? Porque realmente cuando a veces tienes que dejar por el camino gente que han estado contigo y ya no encajan, es que no encajan. Dices, ha pasado tan, ha ido tan rápido todo que ahora ni ellos encajan, ni yo sé cómo encajarlos, ¿no? Y eso sería algo que me hubiera gustado mucho interiorizar al principio. Creo que esa frase es la que coincide con Pau Sendra, CEO de Wineabox, que creo que nos hizo la misma canción. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, sois además dos empresas de éxito de startups que crecéis rápido. Dos grandes emprendedores. Oye, ¿y qué has aprendido cuando te has encontrado en este momento, que alguien ya no encaja? ¿Qué has aprendido? ¿Harías algo diferente de cómo lo has hecho? Sí, 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 he aprendido mucho. Mira, la primera vez, no se me olvidarán en la vida, la primera vez yo pensé, pues yo tengo que hacer, yo creo que lo mejor es sentarme con ello, explicarle por qué, darle todas las razones, hacerle, ¿sabes? Como un esquema de por qué. Porque así aprende y la próxima vez no pasará. Y no, esto no funciona. Porque claro, esa persona en ese momento está en un momento súper malo, aunque no sea su culpa, porque no es su culpa, pero está pasando un momento muy malo. Y justamente le estás diciendo todo lo malo que ha hecho. Y entonces aquel día, me acuerdo, no se me olvidará, aprendí una lección enorme porque me fui a mi casa fatal, porque pensaba que había hecho algo bueno, pero había hecho una cosa terrible. Y aquello lo aprendí. Y ahora soy mucho más diligente, ¿no? Lo digo muy rápido, muy directa e intento que sea lo más rápido posible y darme cuenta lo antes posible. Obviamente, siempre intentas, pues eso, ayudar a esa persona a que encuentre el trabajo. Normalmente, la gente que ha pasado por Cocunat, los hemos encontrado algo nosotros mismos, ¿no? Porque es lo que digo, ¿no? No hemos encontrado el encaje adecuado, ¿no? Claro. Sí que hay otras personas, pues sí, que es que hemos visto pronto que no funcionaban, ¿no? Nosotros somos una empresa muy especial, tenemos horarios flexibles, puedes traer las mascotas a la oficina. También es un perfil distinto, tienes que tener un perfil muy concreto para trabajar en Cocunat, ¿no? Cualquiera no vale. Y además tenéis un tema interesante que es justamente el propósito, ¿no? Que al final estáis ayudando a las personas a que consuman productos que no les dañen, ¿no? Y esto es algo que probablemente motive a vuestro equipo, ¿no? Decir, oye, al final nuestra empresa, si crece, en realidad estamos haciendo un bien a muchas personas. Piensa que nosotros, esto que se dice en las startups de que estamos cambiando el mundo, en Cocunat lo vives. O sea, nosotros la primera vez que vimos Sanex, que hizo un anuncio sobre quitar químicos, o sea, fue, montamos una ola y una fiesta en la oficina. Porque eso no es Sanex, es Cocunat. O sea, Cocunat, hablando en radio, en televisión, estamos constantemente hablando de este tema. Hemos hecho de que grandes empresas como Timotei, como Sanex, como DAF, estén eliminando sus productos. Claro. Lo estamos haciendo gracias a nuestros consumidores. Por eso habéis reeducado a toda una generación de personas e incluso también en este sentido habéis hecho que las empresas reflexionen también en ese aspecto. Y eso es un motivo de orgullo, me imagino, que es inmenso. Totalmente. Y sientes realmente que estás cambiando el mundo. Y todo en cuatro años, ¿eh? Estamos hablando de muchísimas cosas. O sea, han sido cuatro años trepidantes. Trepidantes. Pero trepidantes. O sea, me decía él, hace un montón que no nos vemos. Y le digo, pues se me va a decir hace dos horas. Porque es verdad, o sea, pasa tan rápido, tan rápido. Y claro, ¿y cómo gestiones? Es decir, pasas de que sea una voluntad, un deseo, ¿no? De estar en una empresa donde conocer, pues un poco el sentido químico de toda esta industria para luego tú poder crear este proyecto, ¿no? Y de pronto pasan cuatro años que no te has dado ni cuenta. Todo esto como, ¿cómo lo digieres? Es que claro, tiene que ser complicado, ¿no? Es que no lo digieres. Es que no lo digieres. O sea, es imposible. O sea, al principio recuerdo, me acuerdo al principio del todo, de Cocunat. Bueno, Cocunat empezó en un bar. Después pasamos a ser Ocupas, tal cual. Éramos Ocupas en las oficinas de Didagli. Y Ocupas, tal cual. La palabra es Ocupas, porque nos ocupamos. Le dije a Didag, oye, ¿me dejas una mesa? Y al final hemos diez. Y empezamos así. Y recuerdo que al principio en nuestras primeras ventas teníamos un pito y cada vez que teníamos una venta pitábamos. Y hemos pasado del pito a no tener tiempo a celebrar todas las cosas que hemos conseguido, ¿no? Pues la barrera de los cien mil, la barrera del millón, todas estas cosas. No hemos tenido tiempo. Por ejemplo, nuestras cenas de Navidad se hacen en Agosto, para que te hagas una idea, ¿no? Pues no tenemos tiempo. O sea, vamos tan corriendo que no nos ha dado tiempo de digerirlo. O sea, es imposible digerirlo. Y en ese sentido, claro, se entiende que es motivo de orgullo también a nivel personal, ¿no? Comentaba David el hecho de formar parte de un proyecto que está cambiando el mundo para que este sea mejor en el aspecto, pues evidentemente, de la salud. Yo creo que es el factor más importante en la vida. Y que, bien, este ritmo trepidante, ¿cómo se gestiona en la empresa? Es decir, cuando decís, oye, paremos un momento y vamos un poco a respirar. ¿Cómo lo hacéis? Porque ya habéis entrado en esta vorágine, ¿no? De trabajo. La verdad es que intentamos, bueno, tenemos siempre momentos de parón en los cuales hay una cosa que para nosotros es sagrada, que es la celebración de los cumpleaños de todo el equipo. Y esto es algo que lo tenemos como muy a conciencia. Y aunque vayamos a tope, se para y siempre hacemos, aunque sean 30 minutos, de juntarnos todos, cantar el cumpleaños feliz, el regalo y lo demás. Y creo que es algo que nos gustaría aguantar. Y luego otra cosa, un aspecto que nos ayuda mucho a calmarnos, es el hecho de que haya mascotas en la oficina. En nuestra oficina hay cuatro mascotas. Es un chihuahua, un tekel, una golden y un mastín en una oficina. Son perros de todas las medidas. De todas las medidas. Y la verdad es que parece que no, pero ellos perciben cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de que... Y este momento de que viene, te pone la patita o tal, todos lo agradecemos y nos hacen bajar un poco el ritmo. Pero esto de decir, venga, vamos a parar y vamos a pensar, una vez al año que hacemos una convención cocunatera, que la llamamos, y que nos vamos al Pirineo, a desconectar, a hacer un brainstorming entre todos. Participa toda la empresa, desde gente de logística, que se dedica a hacer el picking, hasta los directivos. O sea, toda la gente nos vamos y hacemos un parón y es el único momento del año que, como equipo, sí que aprovechamos para frenar. Pero si no, no podemos. Estáis teniendo un crecimiento espectacular, ¿no? No hemos dado cifras, ¿no? Pero este año la previsión es hacer 3,3 millones de euros, pero veníais de hacer 1,1, es decir, que es multiplicar por 3. El año anterior fueron 560.000 euros, ¿no? Una bestialidad. Es elucinante. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo os veis los próximos años? ¿Cuáles son tus retos también? Porque al final, como CEO de la compañía, pues al final no es lo mismo tener una empresa de 3 millones que probablemente de 30, como llegaréis de aquí nada, que en dos años estáis allí. Estamos por ahí, estamos por ahí. En la oficina tenemos una pizarra que la llamamos la pizarra de dominación del mundo, que es donde ponemos todos los planes de lo que queremos hacer, ¿no? De, pues queremos abrir en un nido, ahora tal, ¿no? Entonces, 2018 va a ser un año muy importante para nosotros por dos cosas. Una, porque es la apertura Worldwide. Abrimos a todo el mundo. Para nosotros todo el mundo, en esta primera fase, es toda Europa. Pero, obviamente, tenemos que preparar mercados complejos como es Asia, ¿no? Asia, que es, pues, Taiwán, China, China, siempre entrando, esto dejarlo bien claro, pero nosotros somos cruelty free, siempre entrando por Hong Kong, que así no tienes que hacer el testado en animales. Si no, sí que tendríamos que hacerlo y nosotros nos saltamos ese paso. Pero también tenemos Japón, ¿no? Entonces, son mercados... Cuéntanos esta parte, es decir, que hay productos que tienes que testear con animales... Si tú quieres estar vendiendo en China, físicamente tienes que testar en animales por obligación. Nosotros somos anticrueldad animal y entonces hay un salto legal que es vender online por mediación de Hong Kong. Entonces, vendes desde Hong Kong a China y no tienes que testar en animales porque no estás físicamente en China, sino que estás en Hong Kong. Y esto es una de las cosas que vamos a hacer, pero para poder entrar en un mercado como Asia, te tienes que preparar y mucho, ¿no? Entonces, 2018 va a ser una preparación de uno de los mercados más importantes porque antes os explicaba que la media de productos en Europa es de 17 productos de media, ¿no? Las mujeres en Asia es de 32. Madre mía. ¿Vale? 32 productos de media al día. Entonces, claro, es un mercado no interesante, interesantísimo a nivel cosmético. Entonces, ahí vamos. Queremos entrar en 2019 y son los dos grandes retos. Europa, principalmente Reino Unido. Es un mercado para nosotros muy interesante Reino Unido. Pero más que nada porque es el más difícil de Europa. Si coges el mapa, todo el mundo, cuando somos españoles, ¿dónde vamos? Francia e Italia, ¿no? Son los latinos más parecidos a nosotros. Reino Unido es el último. Nosotros hemos dicho, vamos a hacerlo al revés. Vámonos al difícil, ¿no? Entonces, hemos ya abierto Reino Unido y el resto de Europa lo abrimos, bueno, ahora ya en breve. Ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos, pero ábrelos en serio. Y ya, pues eso, la preparación de Asia. Y Sara, tú eres mujer emprendedora, ¿no? Que afortunadamente cada vez hay más, ¿no? Y creo que en ese sentido eres abanderada y eres una referencia para muchas. ¿Nos puedes dar algún consejo, ¿no? Para alguna mujer que nos escuche, que esté pensando en emprender o esté emprendiendo. ¿Cómo te organizas tú? ¿Cuáles son los consejos que le darías? Principalmente uno que se quite de la cabeza el hecho de que, si en algún momento se le ha pasado por la cabeza, el hecho de que el mundo emprendedor es cosa de hombres, porque no es así. O sea, es un tema cultural, ¿vale? O sea, culturalmente ha habido más hombres y el hecho de que haya más hombres no significa que no hay sitio para más mujeres. Eso para empezar. Igual que está pasando en la universidad, que ahora ya hay más mujeres que hombres, ¿no? Exactamente. O sea, no hay ningún problema. Luego, el tema de los hijos. Las mujeres tienen, recae en ellas el trabajar con, bueno, el peso de la familia, ¿no? Sí que es verdad que yo en mi caso, yo no tengo hijos físicamente, pero mi pareja tiene tres hijos, por lo cual yo además tengo tres. O sea, yo siempre le explico a la gente que mi vida fue como, hay un anuncio creo que es de Citroën, que se ve a un chico y a una chica corriendo y de golpe chocan y le aparece un perro, un coche y tres niños. Pues eso soy yo. Vale, entonces a mí me pasó así. Y una empresa. Exacto. Y además yo no tuve nueve meses para amoldarme y plantearme, ah, voy a tener tres niños. No. Por lo que esto es así y que se puede conllevar. Obviamente tienes que hacer muchas cosas que no te habías planteado, pero ni te vas a perder nada. Lo puedes organizar. Lo bueno de tener tu propia empresa es eso, que te lo puedes organizar. Y sí que es cierto que los primeros años son durísimos, son muy duros, pero cuando algo te gusta y lo tienes muy claro, funciona. Y te voy a decir una cosa, y perdonarme y con todo el respeto a los hombres, los primeros años son tan duros porque son muy difíciles de coordinar. Tienes que ser el hombre orquesta, ¿no? Las mujeres somos mujeres orquestra maravillosas. Sabemos hacer de todo. Y esto son unas skills, unas herramientas fantásticas para empezar una empresa. Y creo que eso lo deberían de planteárselo, ¿no? Que es muy importante. Esa parte del principio lo tenemos de ventaja versus a los hombres. Efectivamente, yo coincido 100% contigo, ¿no? Que es casi un skill natural que tienes desarrollado y ponerlo en valor, ¿no? Saber que al final eso es una ventaja que tienes como emprendedora y que la puedes aprovechar en tu favor. Sin duda son consejos realmente a tener en cuenta a un proyecto que en tan solo cuatro años ha tenido una progresión estratosférica extraordinaria que evidentemente se abre a un mercado como es el asiático, un mercado muy, muy competitivo. Pero que teniendo en cuenta las ganas, ese ímpetu con el que trabajáis día a día todos los días del año realmente yo creo que llegará muy, muy lejos. Yo creo que tenemos y hemos realizado una charla en la que podemos extraer muchísimas, muchísimas conclusiones. Sí, sin duda, ¿no? Son unas cuantas. Yo diría, a ver, para mí lo primero es, bueno, primero la energía que tienes ahora que esto se transmite, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Para tener éxito. Pero fíjate que yo creo que esta energía no tendrías la misma si no estuvieras haciendo un proyecto en el que crees tanto en él, ¿no? Que al final es un proyecto que está muy relacionado con tu vida, con lo que tú has vivido. Es algo que al final pues te ha marcado de pequeña y esto hace que tengas esta energía y esta pasión por lanzar el proyecto. Y esto se transmite, pues, a los que hablamos contigo, a tus inversores, ¿no? Que no hemos hablado de ellos, pero que tienes unos cuantos que han confiado en ti, a tu equipo, ¿no? A tus clientes. Entonces yo creo que esta para mí es la clave del éxito de Coconut y estoy convencido de que todavía va a ser mucho mayor el éxito y que efectivamente vais a cambiar el mundo y en unos años no nos vamos a poner cremas con ningún tipo de producto químico. Exacto. Y entonces tendremos que volver a invitarte para agradecértelo de nuevo. Vale, me parece fantástico. ¿Te parece bien o no? Cuando queráis yo vengo y... Fantástico, oye. La verdad es que ha sido un auténtico placer, un proyecto extraordinario que yo creo que, y espero y deseo que en muchísimos otros ámbitos de consumo, pues, se empiecen a crear nuevos proyectos como en ese caso de Coconut, realmente un proyecto fantástico del que os iremos siguiendo y evidentemente seamos consumidores desde ya. Y desde los que nos estén escuchando y viendo desde casa, desde donde sea, en el formato podcast, en el formato vídeo, pues ya sabéis que Sara Warner lleva a cabo un proyecto extraordinario con un equipo también igual de extraordinario que se llama Coconut y al que le deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ya sabéis, oye, descargarnos, escucharnos, vernos, donde queráis, es igual, no importa. Compartirla. Y compartir y comentar, oye, que es importante. Muchos de vosotros ya nos decís cosas, cosas que nos alegran muchísimo. Cualquier crítica es buena, faltaría más. Y también si tenéis o queréis que algún invitado, pues, nos acompañe precisamente aquí en Lunes Inspiradores. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Hasta luego. Lunes Inspiradores.